El día de hoy ha salido la primera pre-release de Minecraft 1.17 para Java Esta nos implementó unas cosas y nos regresó otras y la verdad tiene muchos pero muchos arreglos de bugs La verdad que estaba esperando salir de clases para poder grabar esto Así que bueno, sin nada más, comenzamos con los cambios que trajo esta primera pre-release de Minecraft Java Tenemos nuevos logros, uno de ellos es el Wax It On y el Wax Off Tenemos otro nuevo logro al poder atrapar un ajolote con una cubeta Tenemos un nuevo logro al ayudar al ajolote a acabar con su criatura enemiga Este nos otorgará su efecto de curación y al hacer esto tendremos el nuevo logro Al mirar a un loro, un Ghast, un Ender Dragon con el catalejo este nos dará un nuevo logro Literal estoy haciendo este video, me acaba de llegar notificación de este mismo video de Bobicraft Al usar un pararrayos para detener un rayo este nos dará otro nuevo logro Al caminar sobre nieve en polvo con botas de cuero nos da otro logro Muy bien, ahora al usar el saco de tinta brillante sobre carteles Este tendrá un efecto de luminiscencia un poco más fuerte al igual que alrededor de las letras Esto está muy guapo de verdad Al llevar una cabra a flote en un barco este nos dará otro logro Nos han regresado las velas y bueno, estas con una nueva textura al encenderse Como ven se ve un poquito más clarito o más oscurito dependiendo el color de esta Al encenderse y la verdad le da un toque un poco rarista y es como el reflejo del fuego O bien como derritiéndose la cera Está muy bueno de verdad, yo creo que valió la pena que nos las hayan quitado Y nos las hayan regresado con esta cosa nueva De verdad, están muy chulas Una de las cosas que más me gustó de esta playlist Es que pudimos poner los dos tipos de arbustos de azalea en las macetas Miren esto, esto es una chulada Se corrigió un bug muy frustrante de verdad Y más para los speedrunners Y es que las amatistas ya no aparecen rompiendo el portal Y bueno chicos, estas han sido todas las cosas más importantes en esta primera pre-release Está muy cerca ya la versión oficial 1.17 Tanto en Java como en Metro Doy créditos a SigSumavoid por los videos Debido a que yo no tengo Minecraft Java Mi canal es de Minecraft Metro Pero se me hizo muy importante esto debido a que es una pre-release Está muy cerca el lanzamiento oficial de la versión Pues, dale like si es que te ha gustado Si es que no lo estás Suscríbete, activa esa campanita Para ser el primer me hiciste en los videos diarios Únete a nuestro server de Discord Que está en la descripción Y bueno, sin nada más Esto fue The Nightwalker Y hasta la próxima Gamers Soy la oveja de Saturno Te lo hago así de chulo Mírame tirada en el sofá Y aún así te destruyo Yo no hago bebé Yo hago pam, pam Si tienes un problema Habla con mi abogada